Por favor, otro fuerte aplauso para Kike. Y él siempre repite, ¿no? Y lo voy a decir yo también. Cada sábado, cada reunión, cada evento que nosotros tenemos, aprendemos un poquito. Algo, algo que nos llevamos a casa, algo que haga que se nos entiende ese corazón para ir por nuestros sueños. Bueno, ahora tengo el honor, privilegio, de presentar a una persona espectacular. La conocí en Alumbra, en junio, el año pasado. Antes solamente era por nombre en el Face. Ahí ya nos vimos Face to Face. Entonces, es un ser humano extraordinario, ha tenido un crecimiento increíble. Es platina de la compañía, el primer calificado de DUMSA, nuestro equipo, para ir a Putacana. Así que venimos, nos vemos en el próximo lugar. Así, con su rica salsa. Vamos a reivindicar a Omar Garrido, de por favor, un fuerte aplauso. Gracias, Dicen, gracias por esa edificación. He hecho mucha práctica inmediata la capacitación de Enrique. Un fuerte aplauso para el Dicen, la asesina espectacular. Hacer un aplauso también para el Dicen, que es espectacular. Gracias, Dicen, también para el Dicen, también para el Dicen que lo han perseguido. Bueno, en realidad, para mí es un honor estar acá, un honor estar acá y poder compartirles la información que quiero darles. Realmente es, es este, de verdad que es increíble. Hace tres meses, mira que no había nada, todo estaba cada uno por su lado, y hoy día estamos llenando salas, reventándola, con gente espectacular. Así que nada, chicos, de verdad un fuerte aplauso para ustedes nuevamente. Y básicamente, la capacitación que tiene hoy es, basado en una coyuntura, no, basado en una coyuntura que estamos viviendo ahora, en el mundo de Network Marketing, ¿sí? Creo que sentí importante hablar de esto, hablar de este tema que voy a tocar ahora. No voy a hablar de mí, no voy a contar mi historia, nada que ver. Quiero realmente, este, trabajar con ustedes, es un tema, para que cuando salgan allá afuera, a compartir toda la información que ustedes ya tienen, se sientan más seguros, ¿sí? Mucho más seguros, de que nosotros estamos haciéndole, dándole un servicio a la otra persona, ¿sí? Y que nosotros no estamos, no estamos, la persona no está haciendo un favor al escucharnos a nosotros, ¿correcto? Eso es lo que yo quiero darles. Ya sé, ya sé, en los últimos dos años, te la hago corta, yo me he dedicado al término inmobiliario, como corredor, de manera independiente, y no me sentía igual satisfecho. Estaba buscando alternativas de negocios, yo ya, había escuchado, ya conocía, este modelo de negocio, y sabía el potencial que tiene, ¿ya? Sabía el potencial que tiene, y lo que actualmente ya está haciendo, no solamente por mí, sino por muchas personas, ¿no? ¿Y por qué, por qué Network Marketing? Básicamente, es una capacitación, ¿por qué Network Marketing? ¿Por qué FUSHO? ¿Por qué? ¿Por qué tantas personas, catedráticos de universidades, economistas, abogados, ingenieros, amos de casa, jóvenes estudiantes, personas de la tercera edad, personas que, de repente, tienen un doctorado, un máster, tienen tres carreras, dos carreras, personas de diferentes países, diferentes idiomas, ¿por qué se está, ¿por qué está haciendo tanto? ¿O por qué está creciendo tanto esta industria? El facturado es más de 190 billones de dólares. Quiero poner en claro, de repente, para ti, que vienes, no sé, por primera vez, que vienes a primera vez, una capacitación, que quizás tienes una semana, dos semanas, levante la mano, lo que tenga menos de un mes en el negocio. Tal vez que tenga menos de un mes, levante la mano, no me confío en todo eso durante, tranquilo. Tranquilo. Perfecto. Mira, menos de un mes, menos de dos meses haciendo redes, mercadeo, haciendo Network Marketing, menos de dos meses, levante la mano también, menos de dos meses haciendo Network Marketing. Perfecto, mira, si contamos casi más o menos la salga. ¿Por qué? El Network Marketing se le conoce como el negocio del siglo XXI. Uno, por la baja inversión. ¿Sí? No existe negocio, no existe negocio, realmente, ¿sí? Que tenga una tan baja inversión, como el Network Marketing. Puedes arrancar con 2.300 soles, 2.500 soles, que es una inversión ridícula, por arrancar un negocio. Imagínate, imagínate, nada más, por ejemplo, un carrito, sanduchero, o chipapero, vale más, ¿no? Imagínate, ¿cómo puedes arrancar un negocio así, ¿no? Si de repente, si de repente tienes, no sé, algún rato conmigo en ese momento, arrancar un negocio, puedes arrancar con menos también. No hay ningún problema. La ventaja de Network Marketing, de que tiene una barrera de ingreso, muy baja. es muy masivo. Toda persona puede desarrollar este modelo de negocio por la baja inversión. Bueno, ¿por qué Network Marketing? Es un negocio de alta rentabilidad. La alta rentabilidad está basada en lo que tú inviertes, y en lo que puedes generar en corto tiempo, en días, en semanas, o en meses, esa inversión te la puede llevar a recuperar a un 100, 200, 300, 500, 1000%. La rentabilidad es súper, súper alta. Por ejemplo, yo estaba viendo justo mis, mis comisiones, este, y de hace un año, imagínate, este, yo en su momento, estoy diciendo que en algunas semanas 5 soles, en unas semanas. 5 soles, 20 soles, 40 soles, exacto, 12 soles, 80 soles, 50 soles, 25 soles, ¿no? O sea, pero, después, vamos a pasar adelante, vamos a ver, ¿por qué es un negocio de alta rentabilidad? ¿ya? Alta rentabilidad. Uno, o tres, cero riesgo, es un negocio de cero riesgo. Pensemos, si tú compras, por ejemplo, un carrito de salchipapero, ¿sí o no? ¿verdad? ¿Qué riesgo corres? Que mañana le vas a hacer el agua y se lo lleve, ¿sí o no? ¿Negocio con riesgo, ¿sí o no? No, perfecto, no, es la verdad, no, acá hay que decir, no se llevan los productos, hay que decir, aquí viene el Rx, ¿no? Negocio cero riesgo, ¿por qué? Porque tu inversión, ¿qué son? Productos. Tu inversión son productos, ¿verdad? No, no adquieres otro tipo de, de inversiones, ¿sí? Es más, ¿no? Es más, por ejemplo, si de repente decides, no desarrollar el negocio, tienes productos, que tú puedes consumir, y se acabó. En cambio, hay otras compañías, ¿no? Que son muy buenas también, pero ni siquiera tienen producto, ahí se hay riesgo, ahí se hay riesgo. Ahora, en el Network Marketing, tienes un sistema educativo, de formación empresarial, en otro negocio, que tú quieras de repente invertir, emprender, impulsionar, te vayas a involucrar, ninguna persona, te va a ayudar, a desarrollar este negocio, pensamos, tú vienes a acabar, tienes un mes quizá, y tú ni siquiera sabes, cómo se arman estos eventos, toda la información que tienen, te la están compartiendo, tener esta información, por 10 soles, imagínate, ¿cuántas horas, dos horas de capacitación, dos horas y media? O sea, si tú saques la, en cuenta, por hora, ¿cuánto te está costando, esta información, de formación empresarial? Y la persona que te compartió, la oportunidad, que te ayuda, que te guía, y que en el día a día, te enseña todos los pasos, para poder tener éxito, lo que había hablado, por ejemplo, Enrique, esa información, es valiosísimo, esa vaina cuesta 500 dólares, normalmente, ese tipo de capacitación, lo que habló, Víctor, por ejemplo, de capacitación de producto, gente que cobra, yo conozco compañías multinivel, que cobran, 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 estamos hablando de, 200, 300 soles, por capacitación, por ejemplo, y le queda un víctor, imagínate, acá tú tienes un sistema, de formación empresarial, súper simple, por 10 lucas, un evento, entonces esa vaina está regalada, ¿no? Es la verdad. Por ejemplo, ¿qué pasa si tú pones un restaurante, en la calle, en la avenida, no sé, estoy conociendo ahí un poco, Isaac, en la calle, tú pones un restaurante, primera vez, y al frente de tú, y viene un restaurante que tiene dos años, ¿ya? Tú vas a cruzar, y le vas a preguntar al señor, disculpe, por favor, tú me puedes enseñar, cómo, este, todo el proceso de tu negocio, de tu restaurante, yo tengo la atención al cliente, sacas un patado, exacto, ¿no? Sacas un patado, si uno te mata ahí mismo, ¿no? Es la verdad, y al día siguiente aparece con grafite, tu pared, ¿no? Es toda la onda, ¿no? O sea, imagínate, acá hay personas que ya tienen resultados, y que te van a enseñar, te van a guiar, te van a pasar por el proceso de formación empresarial, entiéndelo, no es un negocio, el network marketing, de solamente consumir y recomendar productos, no, tienes que generar otro tipo de callo en tu cerebro, que es el callo empresarial, así como tienes el callo del ingreso lineal, ¿sí? De la chamba, la chamba, la chamba, nada más existe en el mundo, también tienes que crearte ese callo empresarial, y eso lo tiene el network marketing. Otra ventaja, de por qué elegí, por qué elegimos, por qué la gente sigue eligiendo y elegirá, el network marketing como modelo de negocio para poder construir libertad financiera, es que es un negocio de expansión mundial, expansión mundial, acá, tú aprendes a hacer negocios internacionales, sin tener que tener una carrera de negocios internacionales, por ejemplo, acá en Fusho, hay una amiga, que se llama Mónica Montañez, no sé quién la conoce, Mónica Montañez, es una persona, una señora madre soltera, ¿ya? Y te lo cuento a modo de testimonio, o sea, ella, ha sido, la gran parte de su vida, empleada doméstica, o sea, empleada doméstica, hermano, o hermana, ¿no? Ella tiene un equipo ahora, no solamente en Lima, sino también tiene en Puno, en Juliaca, en Cusco, creo, en Bolivia y en Argentina, no necesitas, no, que yo necesito, y este, terminar, no, que yo, que esto, que no, no, tú simplemente necesitas seguir tomando las acciones diarias, como por ejemplo, les había, les estaba compartiendo, Victoria Enrique, esa información simplemente tú implementalas, aplícalas diariamente, constantemente, y en el network marketing tú vas a poder construir una organización internacional. Yo soy de Lima, vivo en Lima, pero conocía a Enrique ya en 2012, en julio de 2012, ahorita estábamos sacando cuentas ahí, revisando inbox, y este, imagínate, no nos conocíamos en persona, no nos conocíamos en persona, éramos amigos de este, de las redes sociales, imagínate, el internet, como medio, de comunicación, no, y, y mira ahora, tenemos un equipo lindo, y estoy acá también, compartiendo con todos ustedes, acá en Chicago, imagínate cómo creció, y así, de repente la persona que te invitó también quizás de Lima, o tiene de repente alguno de tus patrocinadores, o ahora él es en Lima, y eso está arrancando acá un mercado virgen, y ustedes hacen lo mismo, por ejemplo, el Quique, tiene este, un patrocinador que su primo, que es Juan Pablo, y vive en Lima, y yo le ayudo a él, ¿cómo empieza la expansión? ¿cuánto te costaría a ti, un negocio tradicional, tú hoy día, por ejemplo, acá te ven un restaurante, pongo el tema de restaurante, porque es la clásica, y este, es la clásica, bastante clásico, y poner, por ejemplo, poner el mismo restaurante, en, no sé, Cusco, los costos fijos, local, personal, tu presencia, para que no te roben, para que todo funcione bien, imagínate, ponerlo en Argentina, ponerlo en Guatemala, en Alemania, ¿cómo te costaría? un montón, por eso, se crearon las franquicias, Ray Kroc, inteligente, le compró a los hermanos McDonald's, el sistema y el nombre, y él, creó lo que es, hoy la franquicia McDonald's, ¿por qué? se expandió, ¿a través de qué? involucrar a otras personas, ¿sí? que hacían el mismo sistema, el mismo sistema, y desarrollarían ese restaurante, pero implicada también, ellos implican, eso sí, un negocio tradicional, que no es mucha inversión, acá, un negocio de expansión, mundial, sin tener que tener las planillas, un negocio tradicional, sin tener que comprar un mobiliario, con un negocio tradicional, como un negocio tradicional, y no tener ni siquiera el alquiler, de algún encuentro, o acá, cuando tú entraste a Fucho, entraste a este negocio, te dijeron, ya mira, ¿sabes qué? hay que comprar sillas, hay que comprar mesas, ¿sabes qué? ¿te dijeron? no, ¿sabes qué? no, ¿sabes qué? cinco tipos de personas que ganan regalías, en el mundo, los cantautores, ¿sí? trabajan un tiempo, ¿no? desarrollan un, este, una canción, un disco, una canción la vende, o un disco, qué sé yo, como Shakira, que no le dicen chequera, ¿no? ella saca ese disco, le saca dos copias, se mueve por el mundo, y gana un porcentaje de todo lo que se sigue moviendo, Michael Jackson, es el muerto que más gana en el mundo, imagínate, regalías, regalías, heredables, sus hijos, sus nietos, van a seguir ganando dinero, porque las regalías, te permiten tener un negocio heredable, heredable, la otra persona que gana regalías, es el escritor de un libro, la otra persona que gana regalías, es un dueño de franquicia, el dueño de alguna patente, de algún inventor, y el empresario de un network marketing, también la regalías, eso, ¿sí o no? Exacto. Estamos en ese nivel, en este modelo de negocio, de network marketing, y es heredable, pensemos, ojo, o sea, tú no estás haciendo un negocio, para hoy, vamos a ver qué pasa, nada que ver, si usted es súper serio, estaba ahí, o sea, pensemos, tú mañana tienes un hijo, tú estás haciendo este negocio, y estás generando, cinco mil sales al mes, vamos, poquito, porque poquito, después de su cerebro, cinco mil sales al mes, y Dios no quiera, mañana, te va a dejar un montón, y tienes hijos, y tienes esposa, ¿cómo los dejas? tranquilo, 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 hermano, del más allá, vas a estar contento, que si te haces una network marketing, porque tus hijos y tu esposa, van a heredar, ese código, ese código, es heredable, para tus hijos, para tu esposa, simplemente, haciendo el consumo, de tres cajitas, y van a seguir, cobrando, de tres cajitas, ese es el poder, ese es el poder, ese es el poder, ese es el poder, del network marketing, ese es el poder, señores, del network marketing, por eso, se escribió en el 2011, ese libro, Robert Kiyosaki, que se llama, ya, se cerró, se cerró en ese momento, Robert dijo, ya, esta vaina es el negocio, del siglo XXI, ese es el negocio, del siglo XXI, así que, por eso, hacemos redes, por eso, el network marketing, hoy por hoy, no es una moda, ojo, el network marketing, no es algo, que está pasando, que che, uy maña, no, si, esa moda, de las redes, no, no, no es la moda, de las redes, es una mega tendencia, y que es una mega tendencia, una mega, ojo, una tendencia, es una cosa, una tendencia, una mega tendencia, es algo que va a pasar, quieras o no quieras creerlo, esa es una mega tendencia, esta vaina, ya, esta vaina, es como que se esté cayendo un edificio, y te dicen, no, esa vaina no se me va a caer, se está cayendo, te va a matar, de verdad, te va a matar, lo mismo es el network marketing, ok, ahora vamos, si network marketing, ya es el negocio del siglo XXI, hoy por hoy, por la baja rentabilidad, por el cero riesgo, si, por el sistema de información empresarial que tienes, porque ganas regalías, porque es inedable, porque no adquieres ningún tipo de activo, que te genere luego, un problema, como esto es en responsabilidades, cero riesgo, ya sabemos que este es el negocio, tranquilo, tranquila, ahora, ¿con qué compañía? Ay, 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 ¿con qué compañía? Confusion, Confusion, no escucho, Confusion, 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 aplausos, 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 ahora, pero, ¿por qué FUSHU? si existen miles de compañías de network marketing en el planeta, o sea, ¿por qué FUSHU? ¿está bien? ¿está bien un amigo que está, está muy interesado en compartir? Es mejor, ¿pero por qué es mejor? Ojo, o sea, yo te puedo decir emocionalmente, ojo, y esta es una capacitación que no es nada emocional, es cero emoción, es menos cero, o sea, es bajo cero emocional, esa capacitación es 100% racional, porque para que tú, mucha gente piensa que este negocio es vender, este negocio no es vender, este negocio es entender, no vender, entender, tienes que entender en qué estás, para que cualquier pilingüín allá afuera, cuando te diga algo, tú no te digas, no me dijo esto, ¿será? 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 ¿no? Para que tú te vayas totalmente blindado de este evento, ¿sí? Y tú te sientas claro de en qué oportunidad estás, porque van a venir muchas compañías de afuera, van a querer venderte, ¿no? Cualquier idea de negocio, de network marketing también, porque obviamente es una mega tendencia, ¿sí? Pero tienes que sentirte seguro, ¿tú en qué compañía estás? ¿Cómo hay que ver tentaciones afuera? ¿Cómo que tú estás casado ya con alguien y sabes qué, ¿verdad? ¿Sabes? ¿Estás casado ya? ¿Estás casado? Sí, tienes que seguir, siguiendo a ser fiel, ¿verdad? Porque sabes la persona que tú tienes, así mañana se te muestra, pues no sé, pues no, mi ley Figueroa, ¿no? Pero, tú no vas a, ¿no? Por favor, porque tú ya te sientes seguro, ¿no? ¿Y por qué esta imagen? ¿Qué grafica esa imagen? ¿Por qué la elegí? ¿No? Esa imagen es el cometa, ¿qué cometa? El cometa Halley, el cometa Halley pasa cada 76 años por el planeta, es decir, que en 100 años, uno lo puede, si tienes 80, no, más, porque los 4 años, si tienes más de 90 años, más o menos, de repente has escuchado hablar que ha pasado dos veces, es decir, pasa una vez en la vida el cometa Halley, la última vez que pasó, más o menos fue como en el 86, 84, no recuerdo, y va a pasar en el 2061, se los digo porque lo he leído, no me preparo por eso, en el 2061, va a pasar el cometa Halley, o sea, suma tu edad, ¿no? Más o menos, resta, ¿no? A lo que quieras. El cometa Halley, para mí Fuyo, y para las estadísticas, y para todas las ventajas que tiene Fuyo, es, dentro de la industria, del network marketing, es el cometa Halley, ¿ok? Es más, tú sientes bendecido, por estar en esta organización, es más, o sea, te debería dar vergüenza hacer 60 puntos, no, ¿De verdad? ¿De verdad? Es más, te debería dar vergüenza, quizá, el no tener una actividad diaria, para presentar esta oportunidad, deberías sentirte mal, en no compartir, con más personas, esta capacitación, o esta información, síguete Carlito, por favor. Vamos a ver, ahora, ¿Por qué, racionalmente, Fuyo, es, la compañía, del futuro, del presente, y de hace unos años atrás, ¿Por qué viene siendo, la compañía de mayor crecimiento, en Latinoamérica, y que se va a posicionar, como la compañía de mayor relevancia, en el mundo, y la cual se van a escribir, libros, se van a escribir, pergaminos, va a estar dentro de la historia, y tú vas a estar dentro de esa historia, de por qué, el de Mormont, que cambió, con mucho. Hay siete variables, que uno tiene que considerar, para considerar, para arrendarse, a una compañía, como, una real oportunidad, de negocio. Siete variables, mi patrocinador, Eric Amio, por ahí si de repente lo conocen, él me decía que seis, yo digo que siete, hay una más, uno, el financiamiento, dos, liderazgo corporativo, tres, liderazgo de campo, cuatro, productos, cinco, plan de compensación, seis, expansión, y siete, innovación. Que hay algo, alucinante acá. Siguiente. Primero, el financiamiento. Tú tienes que ver, en una compañía, en el Word Marketing, si el financiamiento, del dinero, de esa compañía, si es propia. ¿Sí? Tienes que ver, que sea propia. Porque pasa, pasa, ¿sí? Que hay compañías, que salen muchas, ustedes, hasta les han presentado muchísimas, que el capital no es propio. Y ese es un riesgo. Ese es un, gran, gran, riesgo. Casi el 80% de las compañías afuera, no es su propio capital. Sino que como esto lo ven como una mega tendencia, ¡pum! Ya, wey, todo hay plata, hace esta baila. Y si mañana se crean, se crean compañías de redes, hermano, que se crearan cualquier pozo. La ventaja que tenemos con Fusion, es que tenemos un capital, propio. La compañía, yo tengo un amigo, que es este, justo el primo de, de Kiket, que trabaja en el, en banca, ¿verdad? Él es este, funcionario en, en un banco muy importante. Y, él, antes de entrar a Fusion, él hizo una investigación, y me dijo, ¿no? Oye, 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 la mente Fusion es espectacular. Es espectacular lo que viven en números. Espectacular. Entonces, ¿cuántas compañías tienen deuda? Compañías transnacionales grandes, ¿sabes? Porque no les alcanza, tiene que estar, exactamente. Una compañía que, que tiene realmente su propio capital, una compañía que tiene su planta propia, tienes que chequear eso. Hay compañías, por ahí, el 95% de las compañías que se conocen, no tiene planta propia. No tiene planta propia. Lo que hace es, terceriza la fabricación, del producto o servicio. Por ejemplo, ¿cuál es lo que te dicen a veces en network marketing, no? Que acá tienes una fábrica, y al final tienes un consumidor, y que todos los intermediarios, pum, pum, chao, y es directo, ¿no? Perfecto. Pero eso no pasa. Hay muchas empresas, no quiero decir nombres, hay muchas empresas, ¿sí? Que lo que hacen es, ¿no? Se consiguen una fábrica, hacen una empresa, y le compran a la fábrica, y la empresa X, o W, Z, ¿ya? Y, pum, hacen la red, y el precio, está por encima del mercado. Problema de abastecimiento, no llega el producto, a ese país demora dos años, no, necesito que factures 100 mil dólares, para yo ponerte en una oficina, necesito que factures tanto. Hay una empresa que, hay una empresa muy conocida, muy conocida, que utilizan corbatas rojas, en su mayoría, recién, después de cuatro años, ha puesto una oficina, acá en el país. Después de cuatro años, después de cuatro años, ha puesto una oficina, en el país, una oficina, imagínate. Fushon, por ejemplo, si le damos, siguiente, vamos a ver, otra imagen también hay, perfecto. Fushon lo que tiene, tiene un capital propio, no alquila oficinas, tiene su propia oficina, por ejemplo, central en San Isidro, tiene un edificio en el Derby, tiene sus oficinas, distribuidas en diferentes partes, también, del país, pronto, dependiendo de ustedes, también, en Chiclayo, la compañía maneja sus propios recursos, y también tiene una planta propia de producción, el surco, la compañía es creadora de sus propios productos, la compañía tiene patentes en los productos, la compañía, sí, tiene un staff científico de lujo, con Iván Colú, un yuliza peso, y así, personas especializadas en eso, en el tema de desarrollo de los productos, ¿sí? Financiamiento, Fushon, se maneja sola, se maneja tranquila, tiene su propia planta, hasta ahí, el primer punto que solucionamos con esta compañía, con Fushon. Siguiente, liderazgo corporativo, ¿quiénes son los miembros del directorio? ¿qué pasa con el tema del liderazgo corporativo? Que si tienen su corazón puesto en la compañía, y si tienen, por ejemplo, también su corazón en network marketing. Primero, por ejemplo, suceden muchas empresas, hay una empresa muy conocida, por ejemplo, que hoy justo hablaba con Eric, se llama Agile, es una compañía que, en su momento, quiso entrar a Latinoamérica, ¿pero qué pasa? El dueño, que es Green Johnson, no es la persona que toma las decisiones, porque hay un directorio, porque hay también inversiones externas, y se crecen, vamos a Latinoamérica, no, Latinoamérica no, mejor vamos a Asia, porque hay una compañía de inversión, que se llama Ash Capital, que ellos también, cuando son más, toman decisiones, y dicen, no, ya no vamos a, solamente en Uruguay hay algunas personas, ¿no? Imagínate, imagínate acá, por ejemplo, que la compañía Fushion diga, no, ya solamente vamos a salir Perú, y vamos a salir Ecuador, nada más, nada más, nada más, pero, ¿qué es lo que está haciendo la compañía? Está haciendo algo espectacular, que luego les voy a decir, por ejemplo, el dueño, Álvaro Zuniga, Álvaro, es la persona, es una persona autónoma, en el tema de lo que es toma de decisiones, en el negocio, en Fushion, en la compañía, una persona con mucha visión, una persona que tiene su corazón en la compañía, si ustedes han visto su, lo han visto capacitar, lo han visto hablar, lo han visto que hay una noche de éxito, este, realmente Álvaro está enamorado, es su bebé, es su empresa, ¿verdad? Él lo creó, él la ha matado, él hasta en su momento hipotecó su casa, para poder, seguir desarrollando la compañía, Álvaro es una persona que él, es una persona del campo, una persona, que tiene su corazón en la gente, yo me acuerdo, ¿por qué? ¿por qué puse esta foto? Fue en una reunión, más o menos, fueron, este, ochenta personas, en un hotel ahí en Lima, en Casandina, y me tomé una foto con él, y con su esposa, conversamos un poco, y tú, cuando un día converses con él, te vas a dar cuenta, te vas a dar, realmente te vas a dar cuenta, que él, no quiere un negocio para acá cinco años, y quiere hacer un negocio para toda la vida, el Fusion quiere hacer, quiere que sea eterno, o sea, que por más que él, de repente, ya no esté acá, que Fusion siga funcionando, hay empresas que no, nos ven en la compañía, a ver cuánto está facturado, vamos seis meses, no, todavía seguimos en rojo, no, ya no, ya, cierran operaciones, vamos a otro país, créanme, a mí me pasó en su momento, yo, en su momento, no tenía este tipo de información, y entré por ahí, por emoción, por ejemplo, si tú se entró, sin, sin, este, sin saber estas variables, por tema de confianza, espectacular, yo, bendecido, de que esté ese Fusion, y que no hayas caído en nuestra, en nuestra compañía, de Network Marketing, porque estás acá, en el Cometa Halle, en algo que pasa, una sola vez en la vida, porque, por las ventajas, que te va a dar la compañía, créeme, si ya estás acá, si te te bendecido, si te te agradecido, agradezco, dile gracias a la persona, que te invitó a esta oportunidad, ¿no? muchas gracias, es una compañía, la cual el cliente, está 100% prometido, es una compañía, la cual el compañero, vaya, no, vamos, no, nos facturamos, nos vamos, chau, te prometí, a cada 6 meses oficina, cada 6 meses oficina, en el país, imagínate, siguiente, por favor, punto 3, liderazgo de campo, y el liderazgo de campo, es un punto, súper importante, porque tienes que ver, qué tipo de personas, lideran el campo, tienes que ver, las personas, que están, que son las personas, que toman las decisiones, basadas en el tema, del liderazgo, si es que hay unión, entre líneas, y si es que existe, un sistema duplicable, cómo no va a haber unión, entre líneas, miren esta foto, esta es la última foto, fue en Las Vegas, que está, todo por ejemplo, el círculo del presidente, que son, los líderes, de mayor producción, y de mayor representación, en toda la compañía, de mayor facturación, en la cual tuvieron, una capacitación, con Randy Gage, todos son amigos, todos se conocen, desde hace muchos años, son amigos, acuerzan juntos, cenan juntos, yo tenía un almuerzo, ahora último, con el círculo del presidente, luego del liderazgo, del 10 de enero, y si tú ves, cómo se romean, cómo conversan, es espectacular, realmente, hay unión, los envichauers de uno, los envichauers del otro, de verdad, hay una unión, espectacular, hay una hermandad, alucinante, y tú ves, que todos están, amalgamados, y tú te sientes, de la compañía, en la cual tú estás, es la verdad, personas con, personas de principios, personas de valores, personas íntegras, personas éticas, personas que están, haciendo las cosas bien, no solamente, en sus vidas, y eso se refleja, también en sus negocios, si existe, en un sistema duplicable, primero, por ejemplo, hay compañías, que hay, N problemas, entre líneas, que se están matando, se están chancando, por ejemplo, imagínate, a qué uno felicito a ustedes, por ejemplo, en el Chiklay, están haciendo un evento, multilíneas, todos unidos, de repente, acá no sé, acá un año, dos años, ya no entrarán, en el Casandina, todos, y cada uno, y tendrá que, armar sus propios eventos, pero, miren ustedes, cómo están unidos, eso no pasa, en muchas compañías, no, créanme, no pasa, yo he visto, visto cómo se sacan, pero se matan, de verdad, y aquí hay una unión espectacular, desde la cabeza, sistema duplicable, la compañía, tiene un sistema X, tiene la oportunidad portátil, tenemos los videos, de los productos, los videos del negocio, los videos, de seguimiento, siempre cuando ingresas, ¿qué te está diciendo, tu patrocinador? Léete luego un bro, haciéndote que, hace que el principio funcione, lleva tu toma todo, consume el producto, regola a Víctor, regola a Enrique, todo está basado en un sistema, simple, un sistema duplicable, levanta su toma todo, ¿quién le tiene su toma todo? vamos a ver, levanta su toma todo, vamos a ver, 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 ahí está, esa es la mejor evidencia, mira, y no todos son del mismo equipo, y levantan la mayoría de su toma todo, ¿por qué? porque es parte de un sistema duplicable, que es una filosofía, dentro del negocio, que es una filosofía, esa filosofía viene desde arriba, hay compañías que te dicen, es más, el producto no es importante, solamente firma gente, uy, ten cuidado cuando te digan eso, no, acá no hay producto, mira que es, es más, no, acá no hay que ver, ¿qué producto? yo no sé, servicios, los productos no hay que ver, no hay que ver, no hay que ver, el producto genera, la consolidación, y que se perpetúe, no sé si perpetúe, tu organización, tu cheque, que se consolide tu cheque, a mediano o corto plazo, para que en largo plazo, se crea una bola de nieve, ¿sí? y esa vaina ya se va a otro nivel, como les está pasando a muchas personas, siguiente por favor, producto, a ver, patrocemos, 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 poquito a poquito lo vamos a hacer, perfecto, perfecto, el producto, créeme, que es, uno de los puntos, más importantes, más importantes, de un negocio, de un mercado normal que tiene, más importantes, punto uno, tu producto tiene que ser, reconsumible, reconsumible, si no hay reconsumo, si no hay reconsumo, tu negocio se está, tu negocio se está, por ejemplo, un celular, ¿será reconsumible? no es reconsumible, ¿verdad? hasta que se me logre, ¿verdad? ¿no? a usted que te lo roben, la verdad, un celular no es reconsumible, una laptop no es reconsumible, ¿sí? pero por ejemplo nosotros tenemos bebidas orgánicas, que podemos tomar, 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 ¿no? sin ningún problema, a veces hacemos mezclas de dos, tres, cuatro productos a la vez, y consumimos el producto, no pasa nada, y hay gente que me pregunta, oye, Omar, ¿pero qué pasa si yo mezclo dos productos? voy a morir, y yo le digo, y yo le digo, una consulta, ¿tú has comido esa chipapa? sí, ¿le has echado queso, mayonesa, mostaza? sí, ¿estás muerto? ¿no? ahí sí, ahí sí, ¿no? acá, mezclan productos, que son sumamente, la gente come galletas, chocolate, patita, cachita, todo el día, ¿no? y dice, no, no pasa nada, no pasa nada, no está pensando que se va a morir, ¿no? pero bueno, ¿cómo se le dice? eso es orgánico, 100% natural, ¿sí? imagínate, exacto, siguiente, accesible, un producto que es accesible, accesible en costo, baratísimo, 2 soles 50, 2 soles, 3 soles de producto, alucinante, cualquier persona lo puede consumir, en cualquier lugar del país, siguiente, un producto social, un producto que lo puedes tomar, llevar a cualquier lado, en el gimnasio, lo puedes llevar a la playa, lo puedes llevar, hasta prepararte en un matrimonio, en la iglesia, lo puedes preparar en, no sé, pues en, donde sea, te lo puedes preparar, pero, te lo estás tomando, la gente te pregunta, wey, ¿qué es esa vaina? no, porque no es un producto extraño, no es un producto raro, ¿sí? siguiente, un producto sustituto, en marketing, por ejemplo, lo más complicado, es crear una necesidad a la gente, tenemos que crear una necesidad, esa vaina es súper duro, pero si tú tienes, por ejemplo, unas bebidas, como las que tiene Fushion, que, por ejemplo, reemplazan ya, sería un producto reemplazo, que reemplazan algo que la gente ya toma, por ejemplo, en vez de un Gator, un Vita Energía Extra T, un Posseport, un Preport, ¿verdad? yo te tomaba unos energizantes, ¿no? me llamó Red Bull, ¿no? yo tomo el Vita Energía, el Lone, cuesta el doble, el triple, ¿no? te hace daño, te mata, tomas dos, te mueres, acá no, tienes más energía, ¿verdad? por ejemplo, en vez de tomar té, tomas el Tega no más, en vez de café, el Capuchino, el Capuchino es de la compañía, tienes, en vez de tomar cualquier tipo de malteada, de jugo de mercado, tu malteada de Fushon, que te baja de peso, te mantiene de peso, te aumenta la masa muscular, la compañía, la gran tendencia es que la esposa te va a dar en el gimnasio, consume cuánta gama de proteína, por ejemplo, con proteína sintética, te hace daño a los riñones, cuando dejas de ir al gimnasio, ¿no? como pantomita, ¿no? y la compañía, tiene una proteína, que trabaja fibra por fibra, o sea, productos sustitutos, productos de reemplazo, Fushon tiene 25 productos, y seguimos creando, es más, Álvaro lo otra vez dijo, nosotros ni siquiera hemos arrancado, lo que es creación de productos, ¿no? por su caso, ni siquiera hemos arrancado, lo que es creación de productos, siete líneas de consumo masivo, ¿de acuerdo? tenemos que crear la necesidad, la necesidad ya existe, siguiente, por favor, satisface una necesidad real, no tenemos que crearle, a la gente una necesidad, que oye, mira, hay compañías que tienen pastillas, o que tienen, este, productos raros, que tienen que tomarlo, o solamente una oncita al día, nada más, ¿no? y ahí andar con una botella de video, agrandarse en tu cartera, y, ¿cómo lo muestre? nada que ver, siguiente, un producto que le importe a la gente consumir, hay productos que son muy buenos, en el mercado del network marketing, ¿no? pero que a la gente no le importa consumir, no le importa, simplemente, es más, estos productos, estos productos de fushio, entonces, si lo invitas a cualquier persona, te vas a decir, ay, qué rico, esa vaina, ¿cómo es? este, oye, yo quiero más, ¿verdad? es un producto que a la gente le importa consumir, la gente quiere tener más energía, la gente quiere bajar de peso, la gente quiere retroceder el pasado de los años, ¿sí o no? la gente quiere mejorar el crecimiento de sus hijos, ¿sí? la gente quiere potenciar el sistema inmunológico, quiere que no le dejanza, sí, productos que le importan a la gente, siguiente, productos de disfrute, todos los productos son ricos, mira, hasta el RGX tiene su disfrute, y te ríos porque sabes que es así, todos los productos tienen su disfrute, ¿no? la gran mayoría de chernilla, ¿eh? porque yo lo he tomado, este, el producto, los productos saben rico, son riquísimos, son deliciosos los productos, la gran mayoría de los productos son invitas a cualquiera, y dicen, qué rico, hay productos dentro del Network Marketing, que saben horrible, son muy buenos, pero saben horrible, siguiente, siguiente, y la E, RACID, antes era RACID, ahora le aumentamos el E, ¿por qué? porque tenemos productos de efecto rápido, dale un RGX a alguien, efecto rápido, no, mira, espérate ocho horas, espérate ocho horas, ¿no? espérate, espérate ocho horas, pero el Vita Energía Distraté, en ocho minutos llega a tu sangre, la gente ya está activa, el Vita con el O, el Pacho, ¿no? productos que funcionan rápido, ¿sí o no? De verdad, de verdad, productos de, de, al toque, el O, buenazo, a mí por ejemplo, yo por qué me cierro el FUSHO, porque a mí cuando fue a la reunión en casa de Eric, en su departamento, yo estaba con migraña, Luca estaba haciendo la presentación, yo no le escuché nada, pedí disculpas al final, dijo, es que disculpenme hoy, me voy a poner la cabeza, y Luca agarró, sacó un Vita, agarró agua, me la preparó, dijo, tómate eso, me la tomé, y en 20 minutos me pasó el dolor de cerebro, y esto consta, hasta en un video que él hizo, y que él habla, no dice mi nombre, pero él, de verdad, ahí me se rige, oye, ¿estás bailando? Al toque. Siguiente, en la compañía, por ejemplo, el FUSHO, tenemos patentes y certificaciones internacionales, que avalan nuestros productos, otras compañías no las tienen, es más, hay compañías, que les llega un producto, cada año, si el producto ya va a llegar, ya va a llegar, ya va a llegar, hace un año, dos años, si no quieren ser el producto, siguiente, por favor, plan de compensación, un plan de compensación, tiene que fomentar el comportamiento correcto de las personas, y el binario híbrido, que la compañía tiene, que FUSHO tiene, es un plan de compensación, que genera el comportamiento correcto, porque estimula, a que las personas, de repente, que están involucradas en el negocio, que están, tomando las acciones correctas, pero que no están teniendo, quizás, los resultados, grandes, que quieren, en un principio, tu patrocinador, tu línea de oficio, lo que va a hacer, te va a ayudar, te va a guiar, para pasar a un siguiente nivel, no que, ah, solamente me voy como el mejor, y el resto no les ha ido muy bien, chau, no, no, hay plan de compensación así, créanme, créanme, que yo he tenido una experiencia anterior, en la cual era así, acá no, acá todos te ayudan, están siempre a tu servicio, el plan, el tipo de plan de compensación, que te empuja, a generar, ayudar a tu gente, para que, tenga resultados, está balanceado, cuando dice, al frente, al medio y abajo, quiere decir, está muy bien balanceado, para, la persona, por ejemplo, que quiere hacer un negocio pequeño, un negocio mediano, y un negocio grande, está muy bien balanceado, hay compañías que ponen mucho, el porcentaje de dinero, o de ganancias, en la parte de arriba, que es en el patrocinador, por patrocinar, yo te pago 40%, pero te la están quitando del residual, que a mediano y largo plazo, lo que a ti te va a dar libertad financiera, es el residual, las regalías, después mañana te van a decir, no, pagamos 50%, 60%, te va a pasar, te van a decir, te van a decir, pero lo están sacando de algún lado, porque hay una regulación, la compañía tiene que pagar el promedio, entre 50% a 60%, para que sea un buen plan de compensación, porque el resto del dinero, la compañía obviamente tiene que pagar empleados, oficinas, desarrollar productos, etcétera, etcétera, no solamente esto va para los distribuidores, por ejemplo, tenemos un plan de compensación, en Italia, que en la medida que tú más vas creciendo, más vas ayudando a las personas, vas moviendo más volumen, tus ingresos siguen subiendo, tus ingresos siguen subiendo, la compañía paga, Fucho, por ejemplo, hasta un 57%, que está espectacular, hay compañías que van a decir, oye, ¿sabes qué? Yo pago 65%, 70%, 80%, es un peligro, de que esa compañía vaya a quebrar, lo están haciendo simplemente para que tú ingreses, pero la compañía de nosotros, Fucho, tiene ya bien estudiado esta vaina, 57%, que te paga, que es en excelencia, y está muy bien balanceado, ¿sí? Muy bien balanceado para que la persona que entró recién, que tiene un buen tiempo, o que quiere hacer carrera acá, pueda ganar buenos ingresos, 15 formas de ganar, y detrás de 15 formas, tenemos el bono auto, el bono auto de lujo, tenemos el bono de experiencia de viaje, y tenemos el bono de departamento, satisface necesidades reales de la gente, imagínate, desarrollar un negocio, gana más plata, te ganas un departamento, te ganas un auto de lujo, y te ganas un viaje gratis como pagado, 6. Expansión, me interesan los lugares donde ya está la compañía, ¿sí? ¿Qué pasa si te dicen, no, mira, sabes que solamente estamos en Alemania, y queremos entrar acá a Perú, me interesan los lugares a donde irá la compañía, actualmente nosotros Fucho, ya estamos en más de 10 países, y acabamos de abrir creo que 3 países, 4 países más, en Centroamérica, este año se vienen un par de sorpresitas, de países que todavía nos están comentando, pero ya se vienen ahí unas sorpresitas, que vamos a empezar a abrir muchos más países, la compañía está enfocada en abrir Latinoamérica, Norteamérica, y el mundo, hay compañías, que por ejemplo van a abrir, no, no estamos acá en Perú todavía, en realidad estamos en Colombia, pero vamos a abrir, vamos a abrir, vamos a abrir, ya tienes todo acá con Fucho, porque tú eres peruano, y tenemos también nuestros vecinos, también tenemos también oficinas, tenemos la compañía, tenemos los productos, la compañía, tiene un plan de expansión mundial, tú qué quieres, ser conquistado, que venga una compañía gringa, y te venda a ti la idea, que saca los insumos de acá, desde que va al Amazonas, saca los insumos, se los lleva a Estados Unidos, genera un producto, te lo trae con una marca de Michi Life, tómalo, mira que es la mejor red, y tú dices, ya sí, sí, ah, americanos, americanos, y tú dices, ¿cómo es americano? ¿no? ¿es americano? ¿es americano? ¿es americano? ¿es americano? ¿es americano? Nada, hermano, nacionalismo, tenemos una compañía peruana, tenemos los insumos acá, sacamos los productos, creamos nuestro propio producto, un producto accesible, de bajo costo, que funciona, etcétera, etcétera, y nosotros vamos a ser ahora los conquistadores del mundo, ellos no nos van a conquistar nunca más, nosotros vamos a ir para allá, y se habla castellano, y aquí se va a descargar, ¿qué se va a pasar? ¿por qué? porque la compañía ya ha comprado, estratégicamente en Holanda, ¿sí? en Holanda ha comprado algo, para empezar la expansión europea, la compañía ha comprado en China, algo también, para empezar la expansión en Asia, en los próximos dos años, año y medio, la compañía ha comprado algo, por acá, cerca de Estados Unidos, porque se viene algo alucinante, la compañía tiene un plan de expansión, alucinante, y ya está, haciendo cosas en silencio, que todavía quizá, recién te estás enterando, ¿sí? pero la compañía tiene esa visión, una visión mundial, y ahora con las redes sociales, el internet, mañana, tú vas a hablar con una persona, por ahí está en Japón, puedes estar firmándole el negocio, puedes estar desarrollando tu negocio allá, ¿y por qué? porque tenemos insumos, amazónicos, este, antinos, frutas alucinantes, que allá, valen, decenas de dólares, ¿sí? para poder comprarlos, y nosotros lo vamos a llevar a un dólar, y que puede ganar plata por consumirlo, ¿te imaginas el negocio que se viene internacionalmente hablando? o sea, tú te imaginas, ¿lo puedes ver? como dice la tía, ¿no? porque no se puede dormir esa noche, como dice la tía, ¿no? es la verdad, siguiente, por favor, bien, y todo eso, hecho que la compañía, haya sido reconocida hace unos días, en el Business for Home, que es realmente una página súper seria de network marketing, en la cual reconocen a Álvaro Zúñiga y a Fusho, si como una compañía, hace cinco años facturamos un millón, el año pasado, más de 80 millones de dólares en 2014, la visión es más de 300 millones de dólares en 2015, la compañía ha sido reconocida como una compañía latina, peruana, de mayor crecimiento, de mayor crecimiento en el network marketing, o sea, ya, ya, la compañía, ya está entrando en las grandes ligas, imagínate, todo lo que se viene, recién, estamos empezando, siguiente, por favor, siete, innovación, lo que hablaba, innovación, la compañía acaba de sacar sol, una franquicia de comida rápida, saludable, ¿no te imaginas? ninguna empresa en network marketing tiene esa vaina, tenemos una franquicia en la cual, y es, no sé qué, ahorita es en Lima, pero va a empezar a estar en diferentes partes del país, en diferentes partes del mundo, en la cual tú puedes ir a comer comida saludable, comida rápida, sentarte, hacer una reunión de presentación de negocio, a tu socio, a tu patrocinador, a tu amigo, le puedes decir, ¿sabes qué? esta franquicia es de la compañía FUSHO, imagínate, y cuando tu negocio empiece a crecer, algo nos dice, que vamos a poder nosotros hacer inversiones en esas franquicias, y también, ganar dinero a través de esas franquicias, o sea, no solamente tenemos el negocio FUSHO, sino también, tenemos solo en el cual nosotros podemos pasar de dueño de empresa a inversionistas, y tener una inversión segura, porque eso, las franquicias, en la comida saludable, es una mega tendencia también en el mundo, imagínate, y tenemos, FUSHO, que lo vieron, por ejemplo, vieron en un principio, ¿sí? el video de la compañía, acaba de comprar 180.000 metros en el Amazonas, está poniendo una planta de biotecnología de lujo, una asociación estratégica, como una universidad, que tiene el estudio de los insumos, los frutos más poderosos del planeta, está creando Extremo, que es un lugar de esparcimiento alucinante, Expa, que es un spa de lujo de primer nivel en el Amazonas, está creando seminarios, o sea, estoy creando realmente un nuevo paradigma dentro de la industria del network marketing, o sea, esta vaina, es alucinante, son, a cargo, por ejemplo, de Yulisa Peso, la creación de los productos, FUSHO, LAD, tenemos, por ejemplo, hemos tenido a Robert Kiyosaki, hace cuatro meses atrás, el gurú en finanzas personales, el que creó el negocio del siglo XXI, de una conferencia en Lima para seis mil personas, hemos tenido, tenemos a Randy Gage, el creador de los libros de mayor, este, de mayor posicionamiento dentro del network marketing, y que las grandes, los grandes líderes a nivel mundial, se han entrenado con esos libros, imagínate, ese gurú en network marketing, hoy, es el asesor oficial de FUSHO, o sea, a partir de aquí, y ahora, en cinco meses, estamos trayendo a John Maxwell, el mayor referente de liderazgo, en la historia del planeta, que es la madre que siempre iba a liderazgo, o sea, dime tú, dime tú, si este no es la compañía correcta, en el momento correcto, en la industria correcta, para ti, que quizás es la persona correcta, si quieres hacerlo en realidad, ¿sí o no? Exactamente, exactamente, siguiente por favor, para poder terminar, FUSHO, por eso yo digo, FUSHO, es una oportunidad, de una vez en la vida, o sea, esta vaina es de, una sola vez, en la vida, yo a veces escuché, algo, que es decir, existe información que no conoces, que te puede estar acostando en la foto, tú puedes tener una cámara de video, sentado en tu casa, viendo tele, y afuera, grabando como pasa el cometa Jale, y tú porque te falta información, no sabes, pero tienes herramientas, para poder tú, este, tener esa, ese, ese, ese evento, o acontecimiento, porque a alguien no le pasó la voz, tu responsabilidad, es pasarle la voz a más personas, todos los días, para que se enteren, de que existe esta oportunidad, que solamente pasa, una sola vez en la vida, esa es una oportunidad, de una sola vez, en la vida, no hay otra, no, todos los estudios, indican, que esta es la oportunidad, correcta, ahora, si tú te lo tomas en serio, yo, entré, en fin de septiembre, de 2013, hace, 16 meses a Fusion, entré, y no valoré la oportunidad, me quedé como consumidor, bajé 8 kilos de peso con los productos, espectacular, y me tuvo que pasar una quiebra financiera tremenda, tuve que tener un problema de salud tremendo, para realmente tomarla y decir, ya sabes qué, yo voy a hacer este negocio, miren cuánta gente está ganando dinero, yo voy a hacer, hace 10 meses, dije, yo voy a hacer, yo le voy a hacer, yo voy a hacer este negocio, ahora sí, en serio, porque te he estado estafando, yo estoy quedando 6 meses, que escribí, que solamente consumimos los productos, y miren lo que empezó a pasar, acá, ya empecé a ir a las capacitaciones, en febrero, mi amigo, este, mi crossline, con Marufuentes, y era oro, capacitador, dentro del negocio, yo, este, mira, cómo iba a los eventos, era un espectador, dije, ya, ahora voy a ponerme a emprender, voy a ir a los eventos, y después, meses después, yo estaba capacitando en la cámara, de comercio de Lima, eso fue en febrero, en marzo, me metí con todo el negocio, estaba capacitando, y justo, una capacitación, que se llama, elévalo productor de tu negocio, en 90 días, eso fue en octubre, en septiembre, como es Dios, de que, 90 días después, el último trimestre, así, el primer trimestre, fue duro para mí, una constructora, me estafó, perdí mucho dinero, me sufrí un accidente, en la columna, que me, este, hasta ahora, me queda poquito, me estoy en tratamiento, me, este, eso no lo sabe mucha gente, lo que está ahí, en mi equipo, generó una, una accidente, la segunda cervical, que mi cervical, la dos, está, agilado, ya, y se movió hacia abajo, a la derecha, y hacia abajo, y eso genera, que, que, este, los nervios del, que van al cerebro, acá, que en su momento, tengan piernas sensibilidades, se me contrae el cerebro, siento cosas raras, ya, poco frega, y, al principio, era peor todavía, y, y me tuve que desaprestar, porque el tratamiento, porque el tratamiento es bien caro, pero fue como quebré, ya no tenía plata para el tratamiento, es la verdad, no tenía plata, me puse a hacer negocio fuerte, en septiembre, pude cancelar todas mis deudas, ahora ya estoy llevando mi tratamiento, ya estoy mucho mejor, este, pero es un tratamiento caro, es un tratamiento caro de 3 mil soles, en un mes que te pueden gastar, o sea, no es nada barato, imagínate, si yo fuera un empleado de 1 mil 500 soles al mes, o sea, me quedaría así, ¿no? o sea, ahorita ya me están corrigiendo esa vaina, pero mira, como fue, ¿no? o sea, siguiente, por favor, y en noviembre, yo califico el rango platino, yo empecé desde cero, y lo que dice Eric acá, ¿no? este, no, platino 2 hacía ese grado, Omar, ha intentado grabado, ¿no? Omar comenzó en el 2014, se compró medio 250 puntos, multinivel, o sea, era carita feliz, ¿no? o sea, imagínate, y decidió en marzo, dejar de ser un espectador, y ser un corredor fuyo, etc, etc, o sea, de un tiempo a esta parte, solo, tú ya tienes la industria, tienes el vehículo, ahora, tú tienes a ti, ahora, la interésista, si tú, te vas a tener allí, o sea, si tú, es una decisión, de convertirte en profesional, de convertirte realmente, en ese empresario, serio, que quiere conseguir resultados diferentes a su vida, convertirte en un profesional, en un real empresario, en la industria, en el network marketing, y dije, yo hago esta vaina, yo quiero pagar mi dedo, yo quiero vivir tranquilo, no quiero entender gente, no quiero entender nada, quiero vivir, mis sueños, quiero que la gente regale más dinero, quiero que me regale más mi familia, tengo muchos sueños, muchos sueños, ¿sí? Y justo ahí, al mes siguiente, acumulé los 30 mil puntos de multinivel, y califique al bono de, al bono de Punta Cana, para tres días, por favor, un señor, un señor, un señor, ¿te imaginas? No hay meses atrás, enfermo, quebrado, alucina, a ganarte un billete interesante, semanalmente, y ganarte un bono viaje, y todo, eso te puede pasar a ti, siguiente, por favor, y en diciembre, un mes súper retante, no sé, porque ya no entra, tuve que poner los últimos, tres cheques de, de mes pasado, desde las últimas, tres semanas de diciembre, se abre la comisión de dos mil, casi dos mil, quinientos soles, mil trescientos, mil, en la última semana, que fue de, que la última semana, todo el mundo descansa, se relaja, ¿no? Fiestas, mira, bajó mi producción, a mil setecientos soles, en una semana, o sea, bajó, bajó, imagínate, ¿no? Y eso que no estamos contando el IGV, porque el IGV, más dieciocho por ciento, o sea, mira, solamente en diciembre, yo tengo el trabajo en Excel, generé 11 mil seiscientos, o sea, nueve soles, aproximadamente, solamente en regalías, y ese mes no patrocinaba a nadie, eventualmente, o sea, fue todo, fue todo solamente en regalías, regalías, imagínate, o sea, eso te puede pasar a ti, te puede pasar a ti, siguiente, por favor, lo único que yo te puedo decir es que depende de ti construir tu propia libertad, que el momento es ahora, pero que va a depender cien por ciento de ti, y que no esperes que las cosas pasen, sino que hagas realmente tú hoy, hoy, empezar nuevamente tu negocio, y hagas que la cosa dulce, muchas gracias. Es espectacular, ¿quién se quería punta gana? No, ¿verdad?